Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch y hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes en el vídeo de noticias que tengo preparado sobre el mundo de Nintendo especialmente vamos a empezar hablando sobre una cosita bastante interesante que es Nintendo en L3 ha sido la más popular y la que más sensaciones ha causado en sus fans respecto a un estudio que se ha hecho que os voy a mostrar bastante interesante también vamos a volver a hablar de The Witcher 3 en Nintendo Switch sí, esa versión capada, esa versión capada que nadie quiere esa versión que va a estar a 140p sí, parece ser que según algunos quieren incluso hacer creer a mucha gente que cierto vídeo que está pulmulando por la red desde hace tiempo pertenece a la versión de Nintendo Switch pero aquí estamos para desmentir completamente ese vídeo por si alguien nos lo enseña, os voy a decir de dónde proviene en fin, fakes, fakes que la gente quiere poner como que son verdad, para que os los creáis y oye, a ver si pica y no se compra nadie la versión de The Witcher 3, ¿verdad? porque como va a ser un éxito, ya lo voy adelantando y lo dicho, también vamos a dar una última noticia bueno, noticia, una última curiosidad de un fan que ha recreado cómo sería Pokémon en el mundo de Zelda Breath of the Wild y os va a sorprender cómo se vería eso, chavales así que sin más, preparaos, cogeos las palomitas y refresco que vamos para allá con el vídeo de hoy hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games vamos a irnos, como bien he dicho primeramente con un estudio que ha revelado los sentimientos y las interacciones que han tenido los fans con las conferencias, los directos de las compañías y sobre todo las impresiones en general que han tenido de todo lo que se ha podido mostrar en el E3, ¿vale? esto es un estudio de Spike Trap que ha recopilado el número de menciones recibida en internet por los juegos presentados en el E3 de Twitter especialmente, ¿vale? podemos ver el gráfico que os lo dejaré por aquí donde Cyberpunk 2077, por ejemplo es el más mencionado de la conferencia pero The Legend of Zelda se ha colocado en segundo lugar con una puntuación bastante alta tenemos Pokémon Espada y Escudo en tercer lugar que para bien o para mal, pues ahí está tenemos Animal Crossing y Horizon también en quinto lugar la verdad es que hay muchos juegos de Nintendo como podéis estar viendo ahí tenemos en cuarto lugar evidentemente Final Fantasy VII Remake que, oye, es evidente pero hay que decir que mogollón de juegos de Nintendo tres en esta ocasión, exclusivos se han colado en esta lista y es, pues, bastante curioso, ¿no? muy bien el estudio ha revelado también que la gran N tuvo bastante presencia y fue la que más evocó el cariño de los fans y los sentimientos el que despertó eso que llamamos el poner la piel de gallina, ¿no? el poner los sentimientos a flor de piel Nintendo ha sido lo que más la ha conseguido según, pues, esta encuesta y según los tweets que han estado, pues, recopilando y demás decir también que los juegos en la nube y la transmisión en la nube son los que vieron la participación más baja en cuanto a tweets en este 3 gracias mundo, gracias justicia menos mal que todavía el juego en la nube por ahora no está siendo tampoco demasiado demandado eso significa que los videojuegos tal cual los conocemos aún les quedará, oye, pues, un poquito de recorrido, ¿no? y yo que me alegro porque yo soy un jugador muy clásico en este aspecto, ¿vale? también la falta de haber andado un poquito más en Projects Cloud Microsoft haya determinado pues el que esto no haya sido tan, 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 tan relevante vamos a irnos con la página, ¿vale? os la voy a dejar por aquí abajo Spike Trap donde podemos ver las impresiones y luego entrar en detalle podemos ver de Square Enix de Ubisoft de Nintendo luego tenemos un resumen y aquí tenéis todas las interacciones, ¿vale? como podéis estar viendo de todas las compañías de todos los eventos que ha habido y luego podéis acceder independientemente a cada uno es muy interesante y os recomiendo que echéis un vistacito, ¿vale? por eso os dejaré por aquí abajo la... el link a la web y podéis estar viendo absolutamente todo incluso los puntos más críticos donde los juegos pues han tenido más audiencia por así decirlo podéis estar viéndolo aquí veis los puntos clave veis estar viendo el nombre de los juegos y los puntos clave evidentemente donde se ha visto la audiencia aumentada muy interesante todo esto que se puede ver aquí y yo os recomiendo muchísimo que le echéis un vistacito a esta página porque tiene cosas muy interesantes tiene gráficos muy interesantes y yo creo que el que esté interesado pues en saber todo esto que ha ocurrido las interacciones que ha tenido el E3 pues que se pase por esa página Nintendo la que más interacciones ha generado de forma más positiva en este E3 2019 y vamos a irnos con la siguiente noticia vamos a ir con la siguiente noticia que no es una noticia simplemente es algo que está recorriendo sobre todo Twitter y son unas imágenes de The Witcher que os voy a poner por aquí ahora mismo ¿vale? donde se puede ver el juego corriendo pues en una resolución bastante paupérrima ¿no? y mucha gente está diciendo que esto que os voy a poner por aquí es una Nintendo Switch muchos están poniendo este vídeo donde salen unos señoritos de GameSpot jugando en Ultra Low con un mod que hay que yo lo llegué a poner en mi PC no tan bestia evidentemente porque no me hizo falta porque es que de todas maneras yo así no jugaría ¿vale? donde se puede ver que está todo ultra downgradeado pero hasta decir basta podemos ver como todas las texturas se han eliminado pues esto mucha gente lo está poniendo como que es el The Witcher de la Nintendo Switch os lo juro ya os lo dije en el vídeo que dedica The Witcher que me venían a poner esto y luego tiraban la piedra y escondían la mano pero es que siguen o sea se ha dicho ya que esto es mentira y están intentando de todas las maneras posibles determinadas personas que este vídeo se distribuya para que la gente piense que esto va a ser la versión de Nintendo Switch y no se venda es lo que quieren quieren que no se venda la versión de Nintendo Switch bajo ningún concepto diciendo mirad que mal se ve mirad que texturas de mierda ¿no? claro el problema está en que te metes en el Twitter de The Witcher y ves la realidad ves las fotos que han colgado in-game de la versión de Nintendo Switch capturadas en Nintendo Switch que no dejan lugar a dudas yo ya advertí de esto pero lo vuelvo a advertir de nuevo aquí tenéis el vídeo llamado The Witcher 3 Lower Setting Are An Existencial Nightmare Potato Mode ese es el nombre del vídeo que lo ponéis y podéis ver que este vídeo está subido exactamente os voy a decir ¿cuándo? desde el 18 de mayo como podéis estar viendo hay 18 de mayo por GameSpot o sea no tiene pérdida ninguna yo ahí lo dejo ¿vale? yo ahí lo dejo así que para que no os alarméis cuando pongan este tipo de imágenes que esto ya es un vídeo que se subió y esto no va a ser la versión de Nintendo Switch la versión de Nintendo Switch va a conservar todo lo del original simplemente con un pequeño downgrade evidente pero esto no os dejéis engañar porque es fake bueno el vídeo no es fake es real pero me refiero esto no es la versión de Nintendo Switch de The Witcher 3 el que esté escocido le recomiendo una cosa bastante importante antes de continuar con las noticias ¿tú también las sufres en silencio? contra las hemorroides Emoal alivia el dolor el picor y reduce el escozor con Emoal vuelvo a mi vida normal Emoal y Emoalforte alivio eficaz y vamos a continuar y a cerrar el vídeo con una cosa que me ha encantado ¿cómo podría verse un juego de Pokémon al estilo Breath of the Wild con los graficazos de Breath of the Wild con el entorno tan abierto de Breath of the Wild sorprendentemente se vería increíble Game Freak por favor dadnos un Pokémon así tardad más tiempo en sacar el juego por favor pero es que un Pokémon así a mi se me hace la boca agua muy bien ¿de dónde ha salido todo esto? ¿vale? se muestra Pokémon Call of the Trainer que es una maqueta donde el entrenador de Pokémon toma el lugar de Link seguido por Pikachu y aparecen Pokémon salvajes integrados en zonas originales de Zelda Breath of the Wild que representarían su hábitat natural las batallas en tiempo real estarían limitadas a los cuatro movimientos esenciales de la franquicia como siempre típicos y también se pueden ver como las MO de los Pokémon reemplazarían a las runas de Breath of the Wild mostrando iconos de cortar, volar, surf, fuerza etc. y lo que parece ser una cascada más tarde nos dirigimos a los cielos montados en Charizard para explorar el vasto mundo esto lo ha publicado un usuario que realmente he intentado buscar su nombre porque aquí no lo han dado pero a mí me gusta me gusta buscar el nombre de los usuarios Z3D según estoy viendo aquí ¿vale? que es el usuario que ha publicado esto en Reddit yo le doy crédito porque aquí no se le ha dado crédito y esto mola muchísimo no sé si lo ha hecho él o no pero hasta con el logo y todo a mí me ha maravillado esto que se ha montado aquí podéis estar viendo de hecho las imágenes como se ven de espectaculares o sea como se vería un supuesto Pokémon en el mundo de Zelda Breath of the Wild ya aunque no sea en el mundo pero ya solo con este estilo gráfico sería la leche podemos estar viendo ahí como el entrenador está mirando al horizonte con sus Pokémon aquí más abajo como está contra un Pidgeotto lo que sería pues lo que viene siendo un combate contra un Pokémon salvaje ¿vale? estaría chulísimo aquí estaría implementado incluso el menú de Breath of the Wild como he dicho antes pero pues con las habilidades de Surf y demás luego aquí tenemos un Gyarados en el agua espectacular chavales luego aquí tenemos otro entorno y aquí es donde está la escena de vuelo que podemos ver a Charizard que es que se ve increíble podríamos surcar los cielos como hicimos en ese momento con la Parabel antes de los brezos de Wild pues aquí lo surcaríamos con Charizard una vez más se demuestra que unas simples imágenes como estas que son un montaje pueden resultar mucho más impactantes que las propias de Game Freak y digo yo es que lo que ha hecho Game Freak está mal es que este Pokémon escudo y espada no pinta bien a mí me pinta excelente si bien es cierto que choca con un juego de 2017 como dice el de prezos de Wild siga pintando espectacularmente mucho mejor en todos los apartados y es que la zona salvaje sinceramente queda mucho pulido aunque eso sí yo estoy maravillado por los entornos de las ciudades que está viendo porque yo solo he podido ver unos cuantos no han mostrado mucho de los entornos de las ciudades donde se desarrolla gran parte del juego así que habrá que ver cómo son los pueblos y ciudades antes de ir más allá lo que se ha podido ver a mí me ha parecido muy bonito Pokémon voy a repetir nunca se ha caracterizado por los gráficos pero hay que decir que se ve increíble con el motor de prezos de Wild en el mundo de prezos de Wild y que sueño con que algún día Game Freak dé el salto definitivo para hacer un juego de esta magnitud ya no pido que sea abierto de esa magnitud gráfica que tampoco tendría que irse muy para allá que el motor de prezos de Wild es súper versátil es increíble si con ese motor hicieran un Pokémon sería bestial no tendrías que utilizar un entorno tan abierto pero supongo que Game Freak por ahora no quieren dar todavía el paso aunque yo creo que los fans más acérrimos de Pokémon van a estar muy contentos y la gente como yo también que tampoco va a exigirle a un Pokémon una calidad gráfica excelente yo creo que también voy a estar bastante contento aunque da mucho por pulir y yo creo que lo irán puliendo estos meses hay muchas cosas que pulir pero hay otras que se ven muy bonitas yo voy a estar muy contento con el Pokémon pero voy a repetir siempre entenderé las críticas y más después de ver esto tan impresionante sinceramente pues oye quieras que no pues hombre te hace soñar con un Pokémon así y no quería traerlo aquí como curiosidad porque me ha encantado estas imágenes lo bonitas que se ven y como siempre dejadme vuestras impresiones tanto sobre esto como sobre todo las restos de noticias que hemos estado hablando aquí hoy en este vídeo y ya sabéis como siempre digo que si os ha gustado dadle un like muy fuerte suscribíos y compartid y todas las redes sociales aquí abajo en descripción y aquí abajo en descripción también tienes un link a Instant Gaming juegos digitales muy baratitos esto es un vistazo por ahí que tenéis muchos juegos también de Switch y de otras plataformas también tenéis un link a Pampin ropa friki muy barata con un descuento de más y también tenéis un link a Twitch donde todas las noches estaremos emitiendo y esta noche Crash Team Racing Nitro Fuel en Nintendo Switch corred para allá que sobre las 10 y media 11 estaremos echando unas carreritas y ya sabéis que mañana más y mejor porque como siempre os espero la próxima entrega de Behind The Games ¡Gracias!